Goza, 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 goza Con tu amiga Natalia Chávez Y suerte está en casa, mi hermano Entonces, le damos la bienvenida ¡Con estos aplausos! Tonto tiene un final Cantando, amiga, cantando eso, dice, dice Como las flores del campo Nuestro amor se marcha para allá Tonto tiene un final Natal dura para siempre Como las flores del campo Nuestro amor se marcha para allá ¡Eso! ¡Acá ahí nos va, por favor! ¡Qué bonita forma, señores, de continuar el programa! ¡Sheila, damas y sus invitados! Si te gustó, apunta la placa ¡Ya! Estamos con la hermosa y guapísima Natalí Chávez Y la orquesta internacional Casavirca, hermanos Oye, parece que hubieran ensayado Está bueno, ¿ah? ¡Fuertes los aplausos! ¡Por favor, chicos! Y regresamos a esta secuencia especial Gracias, como siempre El respaldo de zapatillas ¡Ay, casa! Acompaña a tu caminar Ya lo sabe Para hacer deporte Para ir a caminar Para ir a pasear Para estar con la parejita cómodamente Zapatillas ¡Ay, casa! Acompaña a tu caminar Para toda la familia Y ahora, chicos Una vez más, por favor Silvido y aplausos ¡Eso! ¡Uh! Estamos con Natalí Chávez Ya que se acerca Su mega aniversario Señores En una fecha tan importante El día ¡Ah, papá! ¿Cómo estamos? Natalí, bienvenida Chelita Muchísimas gracias La verdad Estoy muy feliz Contenta de estar acá Una vez más en casita Gracias, Chelita Por ese apoyo Por ese aprecio A Natalí Chávez A todo el equipo De Cheyla Cheyla Damas Y sus invitados Muchas gracias a todos De verdad Estoy muy feliz Contenta, Chelita Gracias, mi bella amiga Todos los chicos De producción Me dicen Ya estamos apuntando La placa La fecha, señores Domingo, domingo Dieciséis ¿Dónde serán las fiestas? ¿Dónde será la reunión Tan importante, Natalí? Acá nomás cerquita, Chelita Aquí nomás cerquita En el local más conocido En el local más grande De la carretera central Y todavía te cuento, Chelita Es alfombra verde Igualito Así pasto Pastito Cómodo Claro que sí En el estadio Gigante En el alfombra verde En el complejo Acobamba Es el aniversario de Natalí Todos quedan cordialmente invitados Todos de verdad Estoy muy emocionada Contenta Porque ya no falta nada De hecho, amiga Estaba viendo por acá Yo la cartelera Qué bonita combinación De verdad Entre artistas Conjuntos Orquesta Un contrapunto total Señores Entre Bolivia Y Perú Imagínense El Sasa Salay versus El Sasa Santiago ¿Por qué Natalí? Por primera vez Chelita Por primera vez Porque todos los papitos lindos Porque los papás 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 peruanos Y los papacitos Y los papacitos También acá Los churros Los papis También se merecen Por eso Levante la mano Papacitos Papacitos Wow Todos son papacitos Churros ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que sí Para los papitos Para todos mis papacitos Chibolitos Llega desde Bolivia Los amos del Sasa Los amos del Sasa Y generación juvenil Desde Bolivia Claro que sí Y también Pero Llega pues Para mis papás Ya maduros de peso Así como fabuloso Claro Llega Nuestra Condemaita de Acomayo Para todos Para todos los papitos Porque al papá O a la mamita En vida hay que darle Ese homenaje En vida hay que darle Esa alegría El amor El amor La fiesta La comida La presentación de artistas Y justamente Ya que estamos con mi amigo Fabuloso Pues tú sabes que esa voz Potente y poderosa Vamos a darle la bienvenida Y también la invitación Por favor Descíframe cada uno De los artistas Fabuloso ¿Cómo estamos? Bienvenido Gracias Sheila Una alegría inmensa Pues estar de vuelta En tu programa Y ya pues acá Trabajando Con Natalie Chávez Para su grandioso aniversario Que va a ser el día Domingo 16 de junio En el complejo Acobamba Y estarán pues presentes ¿No? Los amos del Salaide Desde Bolivia Yo te cuento Rapidito Que es una agrupación Que está dando Que hablar Y todos bailan Zapateaditos Zapateaditos Algo parecido Al Santiago ¿No? Y es por eso que es una combinación Perfecta Y también estará presente Flor Yohinita También con Temaita De Acomayo Samantha Arce La orquesta Hace de Guayucachi Para bailar Gozar Más de 10 orquestas Imagínate Bueno Así que bailar Y también estará presente Nuestra orquesta de moda Los hermanos Casa Vilca Espectacular Miren 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 Todos los detalles Los conjuntos Imagina Para que papá Se baila Se goza Hasta el próximo año Las orquestas Más o menos Nathalie ¿Cuántas orquestas? Porque veo acá No sé Más de 10 Más de 20 No sé Sí Tenemos más de 20 orquestas ¿No les digo? Claro que sí Todavía falta contar Y los conjuntos ¿Verdad? También ¿Cuántos conjuntos Más o menos? Claro Tenemos más de 40 conjuntos Todo será esto Con su pasacalle Y cada conjunto Vendrá pues con su propia orquesta A partir de las 9 de la mañana Vamos a ir pues bailando Al local Este De local Acobamba Todos vamos a ir bailando Y como de costumbre Nathalie Chávez Voy a preparar Harta chicha Chicha de jora Chelita Al estilo de mi santa tierra De paucarbamba Voy a preparar chicha Para todos los gustos Y las orquestas También ni hablar Acá tenemos A la gran orquesta Pues que ellos son Los Embajadores del folclor Haces de Guayucachi De Javier Uncibay Toda la familia linda Pues quedan cordialmente Invitados Hinchadas De los haces de Guayucachi Llega también La gran orquesta Supersonido de Huancayo Internacional Casavilca Hermanos Acá los muchachitos Ahí están Los huancabelicanos De oro Claro que sí Los únicos También llegan Los embajadores Guapos de América Nueva sociedad de Huancayo Guapos de América Super selección De Huancayo Embajadores Líderes del Perú Inconfundibles del Perú Llega melodías de Huancabelica Super fascinante Y la lista Y la lista sigue Y la lista sigue Amiga Lo vamos a pasar Toda la hora Pues enlistando Cada una de las orquestas Los conjuntos Lo más importante La fecha señores Domingo 16 Todos nos vamos ¿A dónde muchachos? ¿Complejo? A Covamba Feliz aniversario Aquí en la guapísima Natalie Chávez Vamos adelantando Con un musical Volvemos Con más detalles Lo que será Este mega aniversario ¿Qué nos presenta Como adelanto Natalie? Claro Chelita La verdad Estoy muy feliz Contenta De presentar Primera acá En este programa Muy bonito A primicia Primicia Claro que sí Primicia Primicia Todo tiene fin Con mucho cariño Para todos ustedes Mis amores Especialmente Para mis santiagueros Con amor y cariño Así con amor Eso Nos vamos a bailar A gozar señores Aquí en Sheila Damas Y sus invitados Si te gustó Apunta La placa Vamos Natalie Veniría papá A gozar En el gran aniversario Por pronto Como unión A los hermanos Que son de la Esta Así Natalie Chávez Nos vamos A Chinchihuasi Con Juan Toro El Perú Baila y goza Con este ritmo Alegre Baila 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 Goza 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 Con tu amiga Natalie Chávez Y suerte Está en la salida Hermanos Entonces Le damos la bienvenida Con estos aplausos Todo tiene un final No te dura para siempre Como las flores del campo Nuestro amor se ha marchitado Todo tiene un final No te dura para siempre Como las flores del campo Nuestro amor se ha marchitado El cariño que un día Florecía entre los dos Por cuando se murió Por culpa de la rutina El cariño que un día Florecía entre los dos Poco a poco murió Por culpa de la rutina Todo tiene un final No te dura para siempre Como las flores del campo Nuestro amor se ha marchitado El cariño que un día Florecía entre los dos Poco a poco murió Por culpa de la rutina El cariño que un día Florecía entre los dos Poco a poco murió Por culpa de la rutina Así, Natalia Chávez Nos vamos a Chinchihuací Con Juan Toro Y Celestina Contreras Para ti, aquí vive en Andia Y Angélica Victoria Adiós, cariñito Adiós, cariñito Adiós, adiós Ya no insistas más, por favor La hermosa historia De nuestro amor Hoy ha llegado a su final Adiós, cariñito Adiós, adiós Ya no insistas más, por favor La hermosa historia De nuestro amor Hoy ha llegado a su final ¡Ay, ay, ay! ¡Alfredo Avila! ¡Y Julia Ramos! ¡Vamos, Nancy Aquino! ¡Arriba, jaú, ja! ¡Aplausos! Así bailaremos Así gozaremos Así chelearemos, señores En este gran aniversario Espectacular aniversario De Natalia Chávez A todo el mundo Está con el mente invitado Vamos temprano A variar los platos típicos A disfrutar del pasacalle De las orquestas De los conjuntos Y en el estelar Cada uno de los artistas Una variación completísima Para todos los gustos Y ojo La dirección para que No se me pierda Por favor, Natalie Recárgame eso, por favor ¿Por dónde ingresamos Rápidamente al Complejo Acobamba? Chelita, la verdad Esta parte quiero recalcar A toda la familia linda Que van a llegar ese día La entrada va a ser Por el Tagore Por el paradero Tagore Directamente al estadio A la alfombra verde Este Al Complejo Acobamba Ah, está cerquita Bueno, de Tagore Y nomás, claro O sea, ya no tienes que llegar Hasta el paradero Y ahora solamente Tagore Tagore Y directa A la puerta principal Perfecto Del estadio Alfombra Pues el gigante Estadio de Acobamba Ahí los esperamos Ahí los vamos a bailar A gozar, señores Y si de repente Por ahí Estás de repente Queriendo hacer una consultita O de repente No sé Te me perdiste Por algún motivo Al toque Llama ¿A qué número? Apunta la placa ¿Cuál es el número De Nathalie Chávez? Al 9-800-720-70 Ahí está 9-800-720-70 Son los contratos Muy bien Muerte los aplausos Por favor Muchas gracias Nathalie Un hasta luego Por favor Cargando la invitación A todo el mundo En esta oportunidad Previas a lo que será El Día de Papá Claro Chelita La verdad Quiero invitar A toda mi familia Linda del Perú El día Domingo 16 de junio Los espero Con los brazos abiertos En el estadio Complejo Acobamba Entrada por paradero De Tagore Ahí No te vayas A Electra ¿No? Ya no Ahora es en Tagore Te bajas en el Tagore Ahí nomás A dos cuadras Están no fabulosos Dos cuadritas Una cuadrita Claro Ahí va a ser la fiesta Los esperamos a todos Este Con la feria de platos típicos Tenemos pachamanca Carnero al palo Chicharrones El picante El picante de cuy Infinidades de platos típicos Vamos a tener Porque es un domingo Especial Y para ti Pues mi papito lindo Papito peruano Te lo mereces Con amor y cariño Por eso Te vamos a dar el homenaje En tu día Día del Padre Y a la vez Vamos a celebrar Mi aniversario Con amor y cariño Para todo mi público Maravilloso Gracias Los esperamos El domingo 16 Domingo 16 De julio Y con sus pasacalles Con todas las orquestas Y tenemos pues Como ya vio usted Señorita Sheila Acá tenemos Este Variedades de artistas Para todos los gustos Está como tres hojas Creo de artistas De orquestas De conjuntas Todos Todos Ya lo saben Entonces amigos El domingo 16 Y muchas gracias Natalie Gracias fabuloso También un hasta luego amigo La pregunta de millón Yo no sé Viene Santiago Y él se viene a Perú Porque con el Y la música sureña Estaba por allá Él batiendo Batiendo récord Amigo Acobamba Sa 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 Salay Sa 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 Santiago Estaba cerquita Estaba cerquita Sheila Gracias Y cerramos con broche de oro Con este hermoso musical El Idiota Le apuntamos amiga Le apuntamos Aquí No mejor no Adelante Vamos Natalín Chávez Feliz aniversario amiga Vamos vamos Arriba la mano muchachos Hermanos Casamilca Eso Tócame Tócame Eso Juan Mesa Y Fabiola Viltenaupa Debo de ser Una idiota Para andar Llorando Por tu amor Debo de ser Aquella duda Para andar Sufriendo Por tu amor DEMSA DEMSA Del Perú Sigue presentando A su artista Que nunca Le falla Es la única Natalín 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 Chávez Si señor Vamos Natalín Chávez Te lo dice tu amigo Príncipe acollido Pero no llores No llores Debo de ser una idiota Para andar llorando Por tu amor Debo de ser aquella duda Para andar sufriendo Por tu amor Sabiendo que nunca me has amado Debo de ser una idiota Para andar llorando Por tu amor Debo de ser aquella duda Para andar sufriendo Por tu amor Sabiendo que nunca me has amado Todos mis amigos también dicen Olvida, olvida, olvida De ese mal amor Y esta mi madre también llora Perdóname mi madrecita Si un día a ti señora sufrir Debo de ser una idiota Para sufrir Todos mis amigos también dicen Olvida, olvida De ese mal amor Y esta mi madre también llora Perdóname mi madrecita Si un día a ti señora sufrir Debo de ser una idiota Para sufrir Debo de ser una idiota Para andar llorando Por tu amor Debo de ser aquella duda Para andar sufriendo Por tu amor Sabiendo que nunca me has amado Todos mis amigos también dicen Olvida, olvida De ese mal amor Y esta mi madre también llora Perdóname mi madrecita Si un día a ti señora sufrir Debo de ser una idiota Para sufrir Todos mis amigos también dicen Olvida, olvida De ese mal amor Y esta mi madre también llora Perdóname mi madrecita Si un día a ti señora sufrir Debo de ser una idiota Debo de ser una idiota Para sufrir Seguimos adelante Con vestuarios y bordados Con la ti de nataliz chávez Que pronto Estará vistiendo A Juan Rosales Ortega El príncipe coino Recorremos al Barú Con Chávez Producciones De Martín Chávez De Martín Chávez Mírate al Espejo Mírate al Espejo Y ya estás viejo Y todo Por Dios Gracias por tu hermosa música Verdardino Serva Juan Rojas Y Melisa Busco La Chinita de Huancán